como tejer tres puntos juntos para formar esta está en el centro en cada vuelta tejemos tres puntos juntos al derecho el segundo punto en el centro en cada este es el centro la parte delantera tres puntos juntos tengo que tejer voy a cambiar de lugar el primer punto pasamos por detrás del tejido segundo punto por delante así de esta forma y lo importante que este segundo punto quede abierto no retorcido o sea hacemos así para que el punto aquí no quede cruzado que quiero decir que el punto no quede así y voy a tejer tres puntos juntos al derecho de esta forma formamos este escote